Gracias. 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 Ana Xochitl que haya aceptado estar con nosotros el día de hoy por ese tema. Ana Xochitl, bienvenida a cambiar la ecuación. ¿Qué tal? Buenas tardes, Adriana. Sí, bueno, entonces, si quieres empezamos por el principio de los videos en general. Empezamos por el principio. Primero, para que todo mundo entienda, porque quienes nos están viendo quizá conozcan evidentemente quién es parte luego de esta exposición de los videos. Pero si tú nos puedes decir, Ana Xochitl, ¿quién es el general Mauricio Ávila? ¿Desde hace cuánto él está retirado del ejército? ¿Cuáles son los motivos por los que se retiró? Podríamos empezar la narración y luego por qué sube los videos. Claro, con mucho gusto. Bueno, mi papá es general de brigada DEM, retirado Mauricio Ávila Medina. Él entró al colegio militar en 1957 y se graduó en 1960. Él estuvo en diversos cargos en la escuela de guerra, con lo cual salió como diplomado de Estado Mayor. Estuvo como comandante de batallón en dos ocasiones, en Tabasco y en Sinaloa. Estuvo como adjunto agregado militar en la Embajada de Francia. Estuvo también como comandante de la zona de La Paz. Estuvo también, por ejemplo, en algunos otros cargos y se retiró, o digamos más bien lo retiraron. Fue un retiro por edad que sería un retiro forzoso en 2002. ¿Cuáles fueron las causas que le dieron a Tupana Xochitl para este retiro forzoso? Supongo que cambió la ley orgánica del ejército. Sí, efectivamente. Antes, los militares, desde la tropa, los soldaditos, hasta los generales oficiales y oficiales, podían retirarse en el momento que efectivamente ya no podían llevar a cabo su trabajo. Y, desgraciadamente, no tengo aquí el dato, pero me parece que por los años 90 se cambió para que los empezaran a retirar a partir de cierta edad, dependiendo del grado, de tal manera que los soldaditos, bueno, los de tropa, por ejemplo, se retiran bastante temprano, casi como para iniciar otra nueva carrera. Y los oficiales se van retirando progresivamente según el grado. Entre más alto el grado, más tarde se retiran. Mi papá se retiró en el 2002 como general de brigada en 62, 63 años. En las pláticas que hemos tenido previas a la Xochitl, tú me dices la preocupación que tu papá tenía, no de apenas, o sea, no en este sexenio, sino en años anteriores, sobre cómo iba aumentando, por ejemplo, la delincuencia en este país, cómo no teníamos quizá una estrategia de seguridad más eficiente que ayudara a disminuir los delitos. Y tu papá entonces intenta ser precandidato a la presidencia de la República en el proceso del 2018. ¿Es correcto? Sí, así es. Estuvo como precandidato a la presidencia en el 2018 y fue precisamente el inicio de los videos. Quiere decir que, obviamente, nosotros, bueno, nosotros, él y los... Y ustedes como familia, por supuesto. Sí, nosotros como familia no teníamos los medios de ninguna forma como para armar meetings o lo que fuera, pero afortunadamente estaban las redes. Entonces, a lo que se recurrió fue decirse, bueno, vamos a... Se va a subir un video, bueno, mi papá lo elabora, etcétera, sobre una problemática específica de México. Y para... Y lo se expone... Él lo exponía en video y de tal manera que aquellos que querían saber, sin necesidad de asistir a un meeting, podían conocer su postura. Entonces, fue así como empezó a hacer los videos y se publicaron en Facebook en su página. Se publican en Facebook y luego tu papá traslada esos videos a otra red social que es TikTok y habla de muchos temas, Ana Xochitl, no solo de seguridad. Supongo que en su aspiración para juntar las firmas, plantea soluciones o aspectos que le ayuden a juntar las firmas como candidato independiente. Digamos que, efectivamente, durante los videos relativos a la pre-campaña, son videos que tratan de todas las temáticas importantes de un país como México. Entonces, efectivamente, tratan todos los temas. Una vez que no se logran reunir las firmas, bueno, ya no es precandidato, y empieza a subir otros videos respondiendo a su preocupación. Estos videos no se suben de manera periódica como si fuera un semanario, ¿no? O simplemente se suben cuando él siente la necesidad de decir algo en relación con la situación que vive el país. Estos videos posteriores a lo que es la precandidatura son sobre todo enfocados a la cuestión de la seguridad o, digamos, del aumento de la inseguridad. Y el otro tema muy importante y que va ligado es en relación con la función constitucional del ejército, que es el mantenimiento de la seguridad interna y la defensa exterior. Este tema o esta preocupación no es exclusiva de mi papá. Quiero decir, todos los mandos, yo creo que del soldadito más raso del mundo, todos llevan esa preocupación. Yo creo que en ese sentido ha funcionado perfectamente, que ha permeado. Sin embargo, ha permeado la necesidad de la seguridad y de combatir la inseguridad. Y ellos, bueno, el ejército tiene esa función inscrita en la Constitución. Entonces, ¿cómo decir? En cierta forma, yo creo que todos, todos la tienen. Simplemente la diferencia es que mi papá sintió la necesidad de expresarlo y de expresarlo públicamente. Es importante decirle a quienes nos están escuchando que evidentemente las funciones de concretamente el ejército, o más bien el ejército como institución, las Fuerzas Armadas, son de las instituciones con mayor credibilidad en este país. Son instituciones en donde la formación, como tú bien lo dices, desde un soldado raso hasta ir alcanzando los rasgos, tienen que ver con algunos aspectos como la disciplina, el respeto y el amor a la patria. Y cuando uno quiere a su patria, por supuesto que le debe doler ver cómo hay personas que cometen daños, que va aumentando el número de homicidios. Déjenme dar algunos datos para poder darle contexto, justamente la preocupación del general Mauricio Ávila, y por supuesto la de su familia que hoy está inmersa en este asunto, porque finalmente se trata de su padre. El caso de Ana Xochitl, supongo que el resto de sus familias está en las mismas condiciones. Pero las cifras que hoy tenemos hablan de que por lo menos en la actual administración 74% ha aumentado el número de delitos y de homicidios. En el sexenio de Felipe Calderón, hasta mayo, estábamos hablando del número de expedientes que se abrían por homicidios, era de 30 mil 572 en el mismo periodo. Con Enrique Peña Nieto fue de 41 mil 979. Y en el mismo periodo, en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, estamos hablando de 72 mil 892. Sin contar, evidentemente, las modificaciones que ha habido en las tareas del ejército mexicano para efectos de poder hacer otras actividades como la construcción de aeropuertos, el cuidado de los propios aeropuertos, las funciones en aduanas a través de las fuerzas armadas, una serie de condiciones que se están dando. Y la verdad es que es una preocupación que a cualquier mexicano tendría que dolerle y que tendría que ser un elemento que nosotros tendríamos que cuidar y que el gobierno tiene que hacer política pública. Me detengo aquí para hacerte una pregunta, Nasochit. ¿Tu papá sube estos videos no solo en este sexenio? ¿Lo hace previo en el sexenio que estaba por terminar? Ahí nunca tuvo ningún problema. Jamás alguien le dijo, oye, ¿por qué subiste? Te citamos, te mandamos a traer. Platícanos, ¿qué sucedió antes en sexenios que se supone eran autoritarios? Bueno, de hecho, mi papá en ningún momento se planteó que pudiera haber algún tipo de problemática con el hecho de portar el uniforme. Y, bueno, el portar el uniforme, el que se le guarden las consideraciones, son derechos adquiridos, básicamente, e incluso si está ya retirado, como lo es también en los saberes de retiro. El caso es que en ningún momento hubo ningún tipo de reprimenda durante el sexenio, al final del sexenio anterior. Al contrario, bueno, digamos que en algún momento mi papá, que llevaba 15 años de retirado, requirió uniformes nuevos precisamente para presentarse, y lo solicitó a la defensa y le regalaron dos uniformes. Entonces, en ningún momento se supo o consideró que pudiera tomarse a mal el hecho de que saliera uniformado en los videos. Esto es muy importante, Ana Xochitl, porque debo decir que quienes escuchan los videos de tu padre, del general Mauricio Ávila, no hay una sola, llamémosle, acusación, señalamiento directo a una persona en específico, al gobierno en específico, sino habla en general de lo que significa la seguridad. Algunas de las cosas también que plantea, por lo menos en los videos que circularon en los chats de WhatsApp, lo que nosotros vimos es algunos de los riesgos que había en modificar las leyes orgánicas, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, o la ley orgánica de la Fiscalía, o algunos otros elementos que pudieran, llamémosle, ser riesgosos en el ejercicio de la política pública, ¿no? Pero no hay un señalamiento específico al presidente de la República o al general responsable hoy del ejército mexicano. Básicamente, lo que ha hecho mi papá es señalar lo que considera que son medidas que contravienen, ya sea, o sea, que debilitan al ejército o que debilitan a la Constitución. Y, por ende, debilitan también, o sea, debilitan el combate no hacia, el combate hacia la inseguridad, que, bueno, por aquí lo tengo. La Constitución, en su artículo 89, fracción sexta, declara como misiones del Ejército de Tierra, Marina de Guerra y Fuerzas Aéreas Mexicanos, mantener la seguridad interior y la defensa exterior de la federación. Eso quiere decir que es realmente, yo creo que la mayoría de las personas que portan uniforme han de sentir que algo pasa al ver que no hay una respuesta o, bueno, que no hay una respuesta conforme al grado de inseguridad que se ha alcanzado y que esa inseguridad va a un aumento. Me refiero a los oficiales y seguramente le implica más. Y es importante, además, señalar que en los últimos meses lo que sí hemos visto el resto de los mexicanos, no solo en este caso tu papá Ana Xochitl, sino todos los mexicanos, lo que hemos visto es una humillación permanente a miembros del Ejército, un descuido, llamémosle a la tropa, desde el tema de la compra de sus uniformes, incluso la Guardia Nacional que está adscrita administrativamente, aunque eso no lo establece las modificaciones al artículo 21 constitucional cuando se crea la Guardia Nacional, pero bueno, dependen evidentemente de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues cuando nosotros vemos a delincuentes lastimar así al Ejército, cuando nosotros vemos a grupos delincuenciales que lastiman a los miembros del Ejército y luego vemos a los miembros del Ejército ayudándonos en desastres naturales, como bien lo dice seguridad nacional o seguridad, algunas tareas de seguridad interior que son además las establecidas en la Constitución, y que yo debo recordarles, no se aceptaron otras modificaciones en el 2017 cuando se pretendió hacer una modificación a la Ley de Seguridad Interior por parte del PRI, y vale la pena señalar que a todos nos lastima, más a alguien que ha vivido desde dentro lo que significa el respeto a este tema. Ahora, después de esos videos, déjenme decirles si es ahí donde quisiera que abundaras un poquito, Ana Xochitl, es que la semana pasada el Tribunal de Justicia Militar le gira un citatorio a tu papá Ana Xochitl, y en el citatorio le pide que se presente con un abogado y que se presente en calidad de indiciado. Déjenme darles el concepto de indiciado. Indiciado es persona de la que se sospecha que es el autor de un delito, pero que no ha sido notificado por la autoridad competente de que es el acusado en un proceso penal. Es decir, hay una sospecha, hay un indicio de que se comete un delito, y entonces le dicen, tienes que presentarte con un abogado. Y cuando alguien se presenta con un abogado, en realidad la presentación pareciera ser la de un imputado, es decir, alguien a quien ya se le acusa directamente de la comisión de un delito. Primero te diría, reiteranos si esto que te estoy diciendo es lo correcto, y segundo, narranos qué fue lo primero que pasó por la mente de tu padre y de tu familia. Bueno, cuando se recibió esto, estaba yo sola con mi papá en casa, curiosamente, y obviamente fue como si nos cayera encima un trueno, porque lo primero que hicimos fue, me refiero al hecho de estar detenido, es más o menos como si estuviera uno muerto, nada más que aquí anunciándolo. Entonces, lo que hicimos fue decir, vamos al banco a sacar el haber del mes, para que en caso de ser detenido, por lo menos haya el dinero para, o sea, me refiero, para pasar los gastos del mes. Eso fue lo primero que hicimos. Posteriormente, ya que regresamos, empezamos a buscar abogados. De igual forma, yo dije, no nos podemos quedar con los brazos cruzados a esperar de aquí al jueves. No hay manera, digo, incluso anímicamente y mentalmente es completamente poco saludable, ¿no? Estar esperando a ver a qué horas llega algo. Entonces, lo que hicimos, lo que yo hice fue compartir el citatorio con las palabras... ¿Qué compartiste, Ana Xochitl? Con las palabras que tenía, o sea, con el significado que para mí en ese momento significaba que lo estaban arrestando. En realidad, ya me corrigieron, me dijeron que en este caso habría sido detención, dado el caso. El arresto siendo únicamente en términos militares, ¿no? Para militares en el activo. Entonces, yo lo compartí, sí, yo lo compartí. O sea, dije, no puede pasar esto sin que la gente se entere de lo que está pasando. Enseguida, lo que hice fue empezar a solicitar referencias de abogados militares, lo cual estuvo relativamente complicado porque no son muchos, la verdad. Y allí me respondieron muchas personas muy amablemente, incluyendo en todo momento desde allí, digamos, a partir de allí hasta ahora. Y lo que hicieron fue simplemente decirme, incluso abogados, me dijeron, no, es que yo soy mercantil, pero en caso de que no encuentras, yo voy. O sea, una cosa admirable. Y de igual forma, a mi papá le llamaron por teléfono compañeros que hacía años, en principio por la pandemia y luego porque mucha gente vive en otros lugares y no se ve desde hace años o décadas incluso. Y le empezaron a decir, bueno, si no tiene, si requieres ayuda, incluso financiera para llevar a cabo este proceso. Los gastos legales, o sea, nosotros, o sea, nos vemos con otros para ayudarte y esto lo he visto también incluso con mis amigos y conocidos en chats. O sea, un apoyo completo y absoluto para, bueno, quiero decir, para el momento de estrés que estábamos viviendo fue realmente admirable. O sea, estaba uno estresado, pero por otro lado se sentía uno acompañado, como sostenido. Entonces, aquí sí me gustaría decir algo porque mi papá lo ha dicho y me ha pedido que lo diga. Bueno, quiero agradecer a todos los que le han apoyado de una u otra forma por su apoyo, porque quiere decir que, bueno, en algunas otras ocasiones siente uno que cuando pierde, de manera figurativa, ¿no? Que cuando pierde uno la gracia del rey, todo el mundo le da la espalda. Y en este caso no fue así. Entonces, digamos que mi papá cuando oyó palabras y recomendaciones y manifestaciones de apoyo de todo tipo, fue para él un gran, gran, gran soporte moral y, bueno, de todo tipo. Yo no, yo no dudo además que eso sea, por supuesto, un momento tan complicado, algo que arrope a Nasochi, pero no deja de darte miedo, de darte... Ah, no, sí, claro, claro, claro. O incluso alguna molestia que te apachurre, déjame decirlo así, el corazón por decir, caray, lo que estoy haciendo, y supongo que a tu padre le pasó mucho, es por mi país. O sea, lo que estoy haciendo es intentar poner en alerta a que mejoren las cosas en nuestro país, ¿no? Ah, no, definitivamente, definitivamente, quiere decir que si mi papá levantó la voz en cierta forma, o digamos que la publicitó, bueno, quiero decir en principio que yo hablo a partir de lo que yo creo de mi papá, pero hablo por mí, a Nasochi Távila, no puedo hablar por él, ¿no? Tengo toda la cercanía y el conocimiento de mi papá, pero nunca seré mi papá, de cierta forma. Entonces, pero sin embargo, digo, seguramente si mi papá habló cada vez que lo hizo fue porque creyó que había una necesidad de alertar sobre un peligro, un peligro si se seguía cierto camino en lugar de seguir otro, o si él, entonces esa alerta, esa necesidad de levantar en cierta forma la voz fue seguramente lo que lo llevó a hacer videos y que aparentemente aparecen cada vez más, bueno, cierta forma más atrevidos, ¿no? Pero es, o fue seguramente porque él consideraba que estábamos en cierta forma y al ver, bueno, después de que mencionaste el número de homicidios y simplemente el número oficial de homicidios, estamos un poco como al borde de un precipicio y es el momento de hacer algo, o sea, decirse, bueno, esto es la seguridad, pues la seguridad no ha funcionado, bueno, la estrategia de seguridad, aparentemente no porque se quiera criticar o no se quiera criticar, pero simplemente porque los hechos, los números, las cifras, demuestran que no está funcionando. Entonces yo creo que fue ese espectáculo de tierra de nadie ampliándose cada vez en mayor territorio, lo que seguramente llevó a mi papá a mostrarse en sus comentarios o en sus expresiones un poquillo más, o sea, más directo. Pero creo que también, y también es por eso que, me refiero, es una, es un don de la democracia el hecho de poder expresarse libremente sin ofender a nadie, en este caso, ni papá, pero decir, oigan, hay que hacer algo, esto no está funcionando. Fíjate, acabas de decir unas palabras maravillosas, hermosas en el sentido de lo que significa nuestro México en la Xochitl. Expresarse libremente es un don de la democracia y vivimos en un país al que le ha costado muchísimo alcanzar esta democracia y que vemos cada día cómo se van acotando estas libertades a quien, a periodistas que han señalado algunos abusos de la autoridad, pero también, debo decirlo, algunos errores en la conducción de la política pública, pues han sido exhibidos, han sido lastimados, perseguidos y se han usado las instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera, o se han usado instituciones como la Fiscalía General de la República, o incluso este patíbulo enorme en el que se ha convertido una conferencia matutina para desacreditar a aquellas personas que, en su libertad de expresión, incluso en su ejercicio profesional, establecen ciertas condiciones. Y hay hechos que, como país, no podemos, me parece, ignorar. Déjenme dar algunos porque creo que vale la pena que no nos olvidemos de eso porque es responsabilidad de todos. Primero, no solo solidarizarnos con tu papá, Nazochitl, que evidentemente el tema de solidaridad es bueno, pero también en la defensa de nosotros mismos. Hoy le pasa a tu papá como le ha pasado a otros periodistas, o como a otros sectores como periodistas o científicos, o incluso, debo decirles, en el caso concreto de la Iglesia, cuando matan ya directamente a dos sacerdotes jesuitas y entra el crimen organizado y simplemente porque el líder de la delincuencia organizada estaba enojado porque le habían ganado un partido de béisbol y además mata a los jugadores, a uno de los jugadores, hermano, un par de hermanos, ¿no? Y a uno de los jugadores lo mata y luego mata a los jesuitas que ayudaban a la comunidad tarahumara en la sierra de Chihuahua. O el día de ayer, un médico que parece terrible, que está en las zonas más complicadas, y cuando a los médicos se les acusa de no querer ir a esas zonas, pues claro que no, porque pierden la vida. Y el garante de la seguridad en este país tiene que ser el Estado mexicano. Y el Estado mexicano lo representa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Puede no gustarle, pero para eso se postuló. Y lo más importante que yo quiero reiterar es que en el sexenio pasado, esos mismos señalamientos en condiciones todavía menores, porque hoy se ha duplicado estas cifras, el general Manuel Ávila había planteado estas cosas y nunca tuvo problemas. Además, ¿cómo es posible que hoy en el gobierno que se dice más democrático, tu papá esté siendo citado ante la justicia militar? ¿Para ti qué significó eso, Ana Xochitl? Porque entiendo lo que dices, no puedo pensar por mi papá, pero eres una hija de tu padre, ¿no? Bueno, o sea, creo que gran parte del apoyo que ha recibido mi papá por todos lados y que he recibido yo por ser su hija y por estar intentando llevar a cabo, bueno, organizando lo que es, bueno, lo que él no puede hacer en este momento porque está retraído en cierta forma, a fuerzas también, es porque al final de cuentas, si se ataca la libertad de expresión de una sola persona, en este caso aquí fue mi papá, como anteriormente fueron otros periodistas, se ataca la libertad de expresión de todos. O sea, aquí lo que se intenta hacer es una normalización de la censura y creo que eso lo entienden perfectamente todos y al pronunciarse de una forma o de otra forma en apoyo de mi papá, en este caso, se pronuncian en apoyo de esa libertad. Yo no veo que, o sea, me refiero, la seguridad es igual de importante porque la condición para cualquier cosa es estar en vida. Claro, es el viento helado más preciado. Exacto, pero por otra parte, la libertad de expresión es aquello que conforma una parte importantísima de la integridad de todos, de cada uno de nosotros, en el momento en que nosotros tendríamos que decir, no, es que ya no podemos hablar de esto, ya no podemos hablar de esto, ya no podemos hablar de esto. Entonces, yo creo que es un poquito matar el pensamiento y matarse a uno mismo. Entonces, es algo que yo creo que hay que sostener y mantener con la mayor fortaleza a pesar de aparentes riesgos. Yo creo que, afortunadamente, estamos en 2022 y hay una conciencia perfecta, o sea, una conciencia ya de la importancia de la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque de cierta forma ya se estuvo ejerciendo. Y al final de cuentas, y entonces precisamente es por eso que es tan grave que se quiera privar a un individuo. Se priva a un individuo es como si se privaran a todos. Entonces, yo no estoy hablando aquí de atacar o de insultar. Estoy hablando de argumentar o de decir, yo no estoy de acuerdo. O decir, no estoy de acuerdo por estas razones, porque también la crítica por la crítica no nos lleva a ninguna parte. Pero sí, o sea, la cuestión es que ya llevamos algunos años de ejercicio democrático, gracias a lo cual ya hay una conciencia del valor. Hay una conciencia porque se ha estado ejerciendo la libertad de expresión. Entonces, de ninguna forma se puede tolerar que nos quiten ese derecho fundamental. Has dicho algo, has dicho muchas cosas interesantes, Ana, y me sorprende con mucho agrado oírte como mujer, primero decirte como madre de familia, también como activista en materia de derechos humanos, como política, en esta libertad de la pluralidad, de todos los que pensamos distintos, decir algo que no podemos permitir, que es normalizar la censura. Así como dices, la libertad es el don, es uno de los dones más preciados que tenemos, la libertad de decir las cosas, no podemos normalizar la censura. Tú lo has dicho, son tus palabras, no las mías. Pero eso pasa por entender que efectivamente la defensa que se hace no es a una persona, sino a la serie de conjuntos de actos que se están haciendo. Yo quiero continuar la narración, bueno, quiero que nos ayudes con la segunda parte de la narración, porque evidentemente muchas notas han salido en medios de comunicación al respecto, y uno de esos temas fue que, obvio, tu papá en un acto de responsabilidad, porque además tiene que cuidar a su familia, y lo primero que hace su familia también es cuidar este proceso, es decir, oye, si estás en calidad de indiciado, pero resulta ser que no, que pareciera ser que tienes una imputación de un delito, y hay que presentarte con un abogado, ustedes se presentan ante el tribunal. ¿Qué sucede cuando se presentan tú y el abogado ante el Tribunal de Justicia Militar? Bueno, nos presentamos con el, en principio, sí, nos presentamos en la fiscalía, y obviamente recogen los teléfonos celulares, los guardan en la recepción, y ya entramos. Encontramos al fiscal, bueno, sería el Ministerio Público Militar, un general de brigada, que nos recibió, y estuvimos una cuestión de diez minutos hablando de generalidades, en lo que llegaba otro general. Llegó un general del Estado Mayor, conjunto de la Defensa, de la Secretaría de la Defensa Nacional, y entonces aquí se puede decir que se dividió en dos partes la conversación. Por una parte nos dijo que no era nada, bueno, hablando con el secretario de, perdón, con el general de división, bueno, perdón, la verdad es que tengo la nota, pero tengo el contacto, pero no tengo la, es un general del Estado Mayor. Entonces, este general lo que hizo fue decirnos que estaban preocupados por la salud de mi papá, etc., y que todo el mundo en el Ejército sabía que no podían utilizar el uniforme para actos que no fueran oficiales. Y por otra parte que mi papá no estaba informado como podían estar ellos de la, bueno, de la estrategia o de los puntos importantes que hacían que ellos tomaran ciertas decisiones en seguridad y no nosotros, digo, y no otras. Entonces, invitó a mi papá a que contactara a algún militar en el activo, o bien que lo contactara él o incluso a la secretaria para que le informara. Este, a esto yo estaba allí como familiar, pero esencialmente como yo, Ana Xochitl, no como mi papá, mi papá. Entonces, lo que hice fue decirle que en realidad la inseguridad era enorme, que crecía y cada vez cubría más territorios. Entonces, que si tenían esa intención de comunicar, pues que lo hicieran a todos los mexicanos, que les informaran no los secretos de inteligencia sobre por qué tomaban ciertas medidas, pero sí, bueno, los objetivos no para lograr. Y enseguida lo que ellos me respondieron fue que esa tarea de comunicación no les correspondía a ellos, sino le correspondía al presidente de la República, al secretario de Gobernación y a la secretaria de Seguridad Ciudadana. Entonces, ahí fue, hasta ahí terminó nuestra conversación con este general del Estado Mayor. Luego, continuó con lo que sería el Ministerio Público, el general de brigada, y ahí lo que nos dijo básicamente fue lo que me parece que ya les dije, bueno, repito, es que había habido una denuncia y ellos solo hacían su trabajo abriendo una, bueno, iniciando una investigación al respecto y que el tema sí era efectivamente en relación con los videos. ¿Quién denunció a la Xochitl? Ahí hay que tener en cuenta que no sabemos quién es la denuncia, pero por otra parte creo que es normal que no, bueno, la denuncia puede ser anónima, no sabemos. Y la cuestión de cuál era la investigación, tampoco la conocemos, no sabemos específicamente cuál era el delito por el cual se inicia la investigación, no lo conocemos tampoco. Es importante porque ayer también salió publicado evidentemente una nota que para los ojos de todo mundo pudiera parecer una gran noticia, ¿no? Pero tú nos explicabas en corto que era una dificultad, porque también les informan que gracias al criterio de oportunidad que, ojo, se aplica a quien, llamemos de si cometió un delito y le dan una oportunidad, ¿no? Tu papá ya no puede ser en este momento, ya no es imputado, llamémosle, ¿no? Pero me decías que hay una variante en esta comunicación que está y podrías explicarnos qué dice el oficio y cuáles son las dos variantes, Ana Xochitl. Sí, claro. Entonces, en principio, se dicen que ya no van a ejercer se determinó el no ejercicio el no ejercicio penal, el no ejercicio de oportunidad. Entonces, ahora el criterio de oportunidad, como bien dices, establece que hay un delito, o sea, que hay un delito reconocido y también establece que el imputado es realmente culpable, o me refiero, que se ha demostrado que participó en lo que es la figura de criterio de oportunidad implica esas dos cosas. Quiere decir que hay una apariencia de hecho delito. Bueno, no sé exactamente el término, pero me parece que es así. Y por otra parte, que el imputado es culpable, o está prácticamente demostrado que es culpable. Entonces, este me parece que fue el caso de Lozano y entonces ahí se le aplica el criterio de oportunidad y se le declara, bueno, ok, ustedes es imputado y de hecho se ha demostrado que es prácticamente culpable, pero se le da la oportunidad, se le da la calidad de testigo protegido, con lo cual, con lo cual, no se le persigue a cambio de que usted dé información. Entonces, esta, me refiero, es grandioso que no hay, bueno, que se archive la investigación de esa forma, pero en el caso de mi papá no aplica para nada, o sea, no, no, no hay ni siquiera un juicio iniciado. No, digamos que ni siquiera sabemos cuál sería el delito, no, no tenemos el conocimiento. Dos, no se ha demostrado, porque efectivamente no ha habido un juicio que sea culpable ni se haya prácticamente demostrado que es culpable. Entonces, aquí lo que quiere decir esta notificación, quiere simplemente decir que se archiva la investigación por el momento, pero que en cualquier momento, pero que si posteriormente saca un video simplemente uniformado, o no uniformado, pero hace un comentario que es sobre un punto que yo, bueno, que el gobierno considere sensible, que en ese caso se reabre la investigación y puede volver a, bueno, de hecho, en cierta forma sigue como imputado. Bueno, si me disculpan, no soy abogada, soy historiadora. Entonces, pero para cualquier tipo de, este, de especificación legal lo remitiría al abogado Conrado Hernández, perdón, Conrado López Hernández, pero básicamente lo que aquí tenemos es, sería la aplicación de una censura específica para el caso de mi papá. ¿Por qué? Déjame ir más allá, estimada Ana Xochitl, no es solo la especificación de una censura, desde mi punto de vista, ojo, es una opinión personal, no quiero, no pretendo en absoluto involucrarte ahí, Ana Xochitl, es, es un acto de intimidación. Y déjenme decirles cuáles elementos percibo, porque hay elementos jurídicos, tampoco soy abogada, aunque tengo algún conocimiento al respecto, pero déjenme decirles algunas cosas. primero, se cita a alguien en calidad de indiciado y resulta ser que no solo es indiciado, sino termina siendo imputado sin ningún procedimiento que siga las normas, porque estamos hablando que esto fue hace ocho, hace ocho días más o menos, Ana Xochitl, ¿no? Estamos hablando de una semana. Fue el lunes, sí. El lunes hace ocho días, o sea, llevamos apenas nueve días con el día de hoy, en donde ya sé, alguien ya fue indiciado y luego ya fue imputado, pero además luego se les dice, no se va a hacer el ejercicio de la acción penal, porque por el criterio de oportunidad, es decir, ese criterio que solo se le da a alguien que ya declaró, que ya generó condiciones ahí, cuya carpeta de investigación se supone tendría que tener acceso al abogado, que debería saber cuáles son los delitos desde los que se le acusa, en fin, una serie de elementos de carácter jurídico, pues se le dice, no hay ejercicio porque por el criterio de oportunidad, pues te vamos a dar casi casi la oportunidad de que guardes silencio, te mantengas sin decir absolutamente nada y entonces ya no hacemos nada, pero la carpeta sigue vigente, es decir, sigue ahí en el momento en el que alguien decida que simplemente, incluso por lo que la propia Ana Xochitl está diciendo hoy aquí, puede decir, oye, están hablando, mira, aquí está, aquí está esta carpeta de investigación, es un acto de intimidación de actores que no tendrían que estar haciendo, insisto, esto fue incluso previo a este sexenio y no hubo problema alguno de que alguien en su derecho como ciudadano luego de 15 años de retiro pueda plantear sus preocupaciones sobre los problemas que el país está viviendo. de tal manera Ana Xochitl y ahí reafirmanos por favor, es que ante lo que nos encontramos es ante un hecho inacabado, o sea, todavía no termina este tema con tu papá. Así es, nosotros no nos, bueno, no nos podemos dar por satisfechos hasta que no se desahogue, quiere decir, cuando no se planteen los elementos y se pueda, se les pueda atacar de manera legal para, precisamente para mantener, para decir, ok, aquí hubo una investigación a partir de una denuncia, vamos a ver cuáles son y a qué corresponde y si hay o no hay y hasta que digan efectivamente es que desgraciadamente no soy abogada, lo siento, y que digan efectivamente aquí no hubo delito, hasta ese momento yo creo que no podremos descansar. Y contigo no podemos descansar nosotros. A ver, yo quisiera hacer aquí un llamado muy importante a todos los que nos están escuchando, primero que difundamos esta entrevista porque estamos ante la voz de una hija, de una persona, de un general que no guardó silencio. Lo que más está matando este país por dentro son los silencios que guardamos todos aquellos que tenemos responsabilidad de pronunciarnos sobre cosas a las que el gobierno tiene obligación de cumplir porque eso juró cuando tomó protesta el presidente de la república y todos los servidores públicos que juran ante la constitución guardar y hacer guardar la constitución de este país. Segundo, porque cada día tenemos más muertes de personas no sólo de esto que se llamaba antes la guerra contra el narco y que fue muy criticado en el sexenio de 2006 que hoy las cifras triplican lo que en ese tiempo pasó y porque aunque se diga que se están atacando las causas en una estrategia que no es estrategia que no existe y que muchos hemos denunciado pues evidentemente no podemos permitir que haya que quien levante la voz primero pueda ser intimidado amenazado señalado indiciado imputado sólo por el hecho de expresar su opinión este México que queremos requiere de la voz de todos y especialmente mi llamado a todos los actores que desde su participación política pueden hacer algo para evitar que este tipo de llamemos de actos que parecen ser actos intimidatorios puedan seguirse sucediendo porque ante el silencio de la clase política que somos nosotros lo que está pasando es que otros sectores están hablando y esos sectores son vulnerables ante lo que está sucediendo y no podemos darnos ese lujo porque puede pasarnos a nosotros como familias también y no necesitamos hacer de este país un país que como bien dice Ana Xochitl normalice la censura Ana Xochitl ¿cuáles son los siguientes pasos que tendremos que dar o que tendrás que dar tú evidentemente con el abogado con tu papá y cómo podemos apoyar nosotros en este sentido bueno pueden apoyar como lo han estado haciendo en principio manteniendo la visibilidad de este caso me refiero que que a lo mejor hay una semana dos semanas que no se da nada pero que se mantenga la atención de una u otra forma este en los medios en las redes como bien dijiste no por no por mi no bueno mi papá es el caso más conspicuo en este momento pero me refiero que es un caso que nos 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 ataña a todos y yo simplemente quería decir algo en relación con lo que decías ya los cualquier ciudadano mexicano puede en cierta forma increpar a cualquier funcionario en el caso de que considere que está insatisfecho porque porque es un funcionario y no está cumpliendo o desde el punto de vista de un ciudadano no está cumpliendo con su labor de manera satisfactoria entonces ese es un derecho que tenemos los mexicanos y no hay razón por la cual nos deban de decir o poner un ejemplo de una persona como mi papá y decir miren lo que le pasó a él o lo que le podría haber pasado a él y entonces ya se imaginan lo que les va a pasar a ustedes entonces creo que bueno la mejor manera de en cierta forma de vencer el miedo o el temor es haciendo algo si se queda uno paralizado no hay o sea no hay manera que pueda uno o sea me refiero ya es uno una bola de miedo y no es nada y la otra cuestión es el ejemplo porque es importante el caso de mi papá porque es importante el caso de los periodistas porque es importante el caso de mucha gente que levanta la voz es importante porque dan un ejemplo y al final de cuentas las palabras pues las palabras si no están acompañadas por las acciones y que las acciones sean concordes a las palabras entonces quiere decir que o sea no significan nada al final de cuentas la acción es lo importante entonces yo invito a todos a cada uno de los que están oyendo puedan oír esto a que a que se digan yo tengo perfectamente como cualquiera el derecho de decir o de increpar a un funcionario si considero que no está cumpliendo su deber es o sea me refiero es un servidor público claro nosotros somos los gobernados pero ellos tienen como dijiste hicieron a la hora de que tomaron posesión curaron cumplir la constitución si es patente que no la están cumpliendo entonces no solo es nuestro no solo están incumpliendo ellos sino que estaríamos incumpliendo nosotros si no los increpamos y le decimos oye estás faltando a tu deber y no puedes perseguir a todo aquel que no piense como tú no puedes perseguir a todo aquel gobierno que no coincida contigo la construcción de las mejores políticas públicas se hace desde la pluralidad y especialmente desde el reconocimiento cuando hay una estrategia que no está siendo efectiva y en este caso la estrategia de seguridad no está siendo efectiva yo me quiero imaginar Ana Xochitl insisto no pretendo hablar ni por ti ni por tu padre pero pero me pero sí quiero un poquito ponerme en sus zapatos porque además tu papá seguramente en el ejército vivió una serie de experiencias de todo tipo que le hacen en esta experiencia de vida poder pronunciarse sobre lo que ve con mucho mayor conocimiento que muchos de nosotros y bajo este esquema yo lo que quisiera decirles a todos es que reiteramos la defensa no es no es a favor del general es a favor de cada uno de nosotros que de una u otra manera está llamemos pueden ser violentados sus derechos si alguien que con conocimiento causa puede hacer un pronunciamiento y puede ser restringido en ese derecho pues imagínense el resto de las voces que guardan silencio o sea no podríamos nosotros regalar este silencio a un país que a gritos nos pide ayuda y es fundamental hacerlo el proceso legal no ha terminado y ese es el otro tema que necesitamos tener todos con claridad y Ana Xochitl y su padre el general Ávila necesitan del acompañamiento de las mexicanas y mexicanos de buena voluntad que desde la responsabilidad sin el ataque sin la ofensa sin absolutamente nada sino con la responsabilidad de levantar la voz podamos dar acompañamiento a Ana Xochitl Ana Xochitl ¿cómo están ustedes viviendo en términos déjame preguntártelo así los económicos esta situación porque tienen que pagar supongo abogados o hacer trámites de todo tipo bueno pues este estamos debo decir que nos están ayudando compañeros amigos me refiero no tenemos amigos millonarios definitivamente ni tampoco particularmente ricos pero precisamente por eso es más apreciable su ayuda entonces sí nos sí nos han ayudado en algo sí tan crudo pero tan real como la cuestión este financiera este vamos a bueno no sabemos cuánto dure esto esperemos que no mucho tiempo este me han me han también hecho el ofrecimiento en amigos conocidos en todas las esferas y bueno yo bueno considerando la situación sí o sea sí voy a aceptar porque toda la ayuda posible porque porque me refiero como sea hay gastos hay gastos y no o sea mi papá vive de su pensión punto entonces y bueno eso es básicamente pero perdón cuál era tu pregunta así en concreto podemos ayudar de Anasochit a ver y es importante decirlo empezamos esta esta entrevista cuando Anasochit nos dijo lo primero que hicimos fue ir al banco sacar el dinero que había para terminar el mes en caso de que tuviera que haber una emergencia y yo quiero decirles que que es importante hacer cualquier tipo de ayuda en ese sentido quienes estén en disposición de ayudar con asesoría legal con un apoyo podemos contactar Anasochit a través de sus redes sociales directamente no hay ningún intermediario en ese sentido y es importante que todo el mundo lo sepa para que yo les compartiré en mis redes sociales las redes de Anasochit incluso ahorita no las puedes compartir estimada Anasochit para que podamos contactarnos contigo todo aquel todo aquel mexicano mexicana que quiera apoyarte con toda con toda responsabilidad a ti a tu familia y a tu padre que como titulamos esta entrevista al general que no guardó silencio y eso es eso es muy muy importante por todo lo que nos has platicado nos das tus redes sociales claro bueno tengo un este tengo un facebook que se llama Ana Avila con doble n y tengo mi este mi twitter que es Ana x con mayúsculas 17 terminando este programa nosotros compartiremos las redes sociales de Ana Sochit también en mis redes sociales para que ustedes puedan dar seguimiento mandar mensaje directo por favor ayudémoslo no sabemos qué puede pasar de aquí algún tiempo tu abogado supongo seguirá el procedimiento para para que esto esto perdón para lograr el desahogo o sea hasta que se logre el desahogo los dos abogados están trabajando en eso yo simplemente quería bueno agregar al no somos muy duchos en cuestión de contabilidad de hecho yo estoy más bueno me encantan las matemáticas pero la contabilidad no conozco gran cosa entonces si hubiera alguien que fuera contador y quisiera dedicar un tiempo para ya sea explicarme o ya sea ayudarme le agradecería porque bueno yo saco mi página Excel pero hasta allí llego y es muy importante porque ahorita Ana Xochitl el general Mauricio Avila van a encontrar cualquier cosita cualquier tema que sea que pase para poder continuar en este ejercicio desde mi insisto como un asunto personal de intimidación así es que ojo a todos los que son abogados y que quieran apoyar de buena voluntad no queremos personas que quieran hacerlo por un uso de otro tipo no esto hagámoslo por nuestras libertades y hagámoslo con toda la responsabilidad ese es mi llamado personal desde cambiar la ecuación abogados y contadores quienes quieran ayudar al general Mauricio Avila que está haciendo una defensa de su derecho de libertad de expresión pero que está hablando también por muchos mexicanos que tienen miedo de hablar y por muchos otros que han perdido la vida bien vale la pena que hagamos todo lo posible Ana Xochitl algo más que quieras agregar bueno pues quisiera agradecer a todos a a ti a a muchas otras personas en el medio de la prensa pero sobre y bueno y a todos y a cada uno de los vecinos contactos amigos y compañeros de mi papá que se han portado excelentemente o sea me han solo por un paraje desolado que caminar acompañado definitivamente y y en realidad gracias a a a a a las redes pues la 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 compañía no no es bueno aparentemente bueno no están las personas presentes pero no dejan de estarlo tampoco entonces es realmente lo máximo y yo quería agradecer mi papá también ahí sí con sus propias palabras les agradece infinitamente o sea hubo un momento yo creo que el miércoles en la tarde en que parecía o sea se veía todo muy negro y este y y recibió una llamada de un compañero y la verdad es que casi 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 se le salen las lágrimas este país está está llorando Ana Ana Xochitl tenemos muchos problemas que hay que resolver y este es el momento de hacerlo por quienes están atreviendo y más bien déjame a mí a nombre de muchas mexicanas y mexicanos que vemos como este país como tú lo dijiste al principio se va yendo a cabeza al precipicio agradecerle a tu papá que no haya guardado silencio los silencios matan los silencios hacen que se pierdan vidas y haya hecho muchas más bien somos nosotros los que estamos agradecidos con tu padre déjame te digo que no hay absolutamente nada que agradecer me refiero que mi papá lo hizo o seguramente lo hizo por una necesidad interna de la manera y creo que esa es la mayor fortaleza es una necesidad de cada quien de decir lo que lo que cree que es absolutamente necesario que escuchen sin ofender sin difamar simplemente decirles a a a a la voz y decirles oigan ya vieron que estamos a punto de caer algo por el estilo o sea abran los ojos chequen muchas gracias Ana Xochitl espero que si nos permites y podamos tener otro programa especial para concluir este pudiéramos platicar más adelante también con tu abogado y bueno pues un saludo a tu padre un saludo a todos aquellos que nos están viendo en cambiar la ecuación reitero subiremos a nuestras redes al propio canal de RIT TV con nuestro amigo Miguel Quintana también las redes sociales de Ana Xochitl para que cualquiera que tenga apoyo que dar en todos los sentidos puedan brindárselo directamente a general Mauricio Ávila y por supuesto a Ana Xochitl quienes hoy nos hacen sentir profundamente orgullosos de ser mexicanos y de ser personas que aman anhelan y honran la democracia muchísimas gracias a Ana Xochitl muchas gracias a todos ustedes gracias al general Manuel Ávila por ser el general que no guardó perdón es Mauricio Ávila perdón Mauricio Ávila perdóname ya le ando cambiando el nombre mil disculpas ofrezco disculpas a todos ustedes muchísimas gracias a todas y a todos nos vemos la próxima semana lunes a las 6.30 de la tarde esto es cambiar la ecuación y soy su amiga Adriana Dávila muchas gracias Ana Xochitl Ávila un fuerte abrazo hasta luego abrazo abrazo un fuerte abrazo Gracias por ver el video